¡Gracias! 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 Ese apoyo que he notado durante los últimos meses de esa sala capitular, ese mismo apoyo que la comunidad de Santiago ha estado despertando, no hay ninguna alcaldía a nivel nacional de que en este momento tenga como aquellos aeropuertos donde los aviones tienen que hacer cola para poder salir cada 15 segundos. En este momento la alcaldía de Santiago tiene más de 20 horas terminadas y no tenemos tiempo para este año para inaugurar a todas. ¡Sí! Nosotros, hoy en día, con la ayuda de Dios, la fuerza del pueblo y la voluntad del doctor Giveto Cerulli, la Casa Club Rolando Gutiérrez ya está. ¡Gracias! 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 Y esta Casa Club también tiene que servir como un punto de concientización a nuestros jóvenes, igual que a la cancha deportiva, para vincularlo al deporte y alejarnos de los vizcos, alejarnos del delitos. Yo vengo hablando de que encabezo un gobierno local, transformador, revolucionario, socialista y eso es lo que quiero decir, que podamos entre todos procurar elevar el nivel de vida de cada uno de nosotros. Los jóvenes, guiados y conducidos por Dios y sustentados por la fuerza del pueblo que son ustedes, es el único camino para que los pueblos logren grandes transformaciones. ¡Orgulloso estoy! ¡Soy San Diego! Gracias por ver el video